Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner una foto a un contacto en Asus Zenfone 8. Para eso abrimos marcador y abrimos contactos, están aquí. De aquí elegimos a un contacto, pulsamos aquí, arriba a la derecha del bolígrafo, pulsamos la foto de perfil y ahora podemos hacer una foto o elegir una de las fotos de nuestra galería, pulsamos seleccionar foto, pulsamos siempre, elegimos una foto de aquí, también pulsamos siempre y aquí podemos editar un poquito la imagen, pulsamos guardar aquí y guardamos los cambios aquí arriba a la derecha, y ya está. Como ves, el contacto ya tiene una foto puesta. Muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.